del curso de hoy día es pues publicación responsable, ¿ya chicos? Más que una clase, diría es una conversación es relativamente experiencia con bases teóricas y para eso pues también cuento con ustedes para que participen, pregunten en cualquier momento ¿Ok? Vamos a darla de la mano, vamos a hacer como un una mesa redonda, como un círculo de conversación ¿Ok? Porque básicamente publicación responsable va a estar de la mano con ética ¿Ok? Y ética es un curso relativamente tedioso que tiene que ver con las bases morales y bases teóricas que se va a estar presentando ¿Ok? Entonces ¿Qué vamos a ver hoy día? Pues vamos a ver la publicación responsable ¿Ok? ¿Qué puntos vamos a tocar? Pues los puntos de responsabilidad ¿No? Responsabilidad una publicación responsable como tal ¿Qué es hacer una publicación responsable? ¿Cómo debo hacer? ¿Y qué puntos o enfoques yo debo tener? Para no caer en el siguiente punto que viene a ser las publicaciones redundantes o publicaciones dobles duplicadas que es fuera de lo ético en el área de investigación y más aún en investigación médica o biomédica ¿Ok? Después también ¿Cómo vamos a tender a hacer una rigurosidad en el procedimiento de ver si es que alguien está publicando fuera de ética o si es que lo está haciendo correctamente y algunos tips en cuanto a algunos manejos para que lleven una publicación responsable ¿Ok? Como a mí me gusta iniciar mis clases preguntándoles en esta ocasión voy a preguntarle chicos si es que han hecho trabajos de investigación en su carrera en la parte de de la carrera que están llevando tal vez medicina enfermería ¿Han hecho estudio de investigación? ¿Trabajo de investigación? Sí muy bien muy bien está muy bien ¿No? Bueno también está bien porque por así decirlo mi interés por investigar de mi parte nace desde el primer ciclo con biofísica biofísica un curso muy bello en el primer ciclo pero ya después agarré conocimiento en la parte de farmacología con los trabajos de investigación casi clínicos que eran trabajos de investigación experimental ¿Ok? entonces pueden escribirlo directamente ¿Ok? o también pueden escribirlo al interno pero sería más acorde chicos para que sea así para todos ¿Ok? No hay ninguna mala respuesta ¿Vale? Ahora entonces si es que han hecho investigaciones y estoy seguro que todos han hecho ¿Ok? quería preguntarle si es que han llegado a publicar esas investigaciones porque para un curso en cuanto a la carrera de medicina en especial de la Ricardo Palma siempre piden un trabajo final que es trabajo de investigación monografías trabajo de investigación como tal cartas el editor artículos de revista o una revisión sistemática tal vez ¿Lo han llegado a publicar ustedes? ¿O todavía están en en ese paso? Ah muy bien muy bien se han publicado se han rechazado a mí también varias veces me han rechazado ¿Ok? Y no solo a las revistas ¿Ok? Ya Vale entonces ¿Qué quiero decirles con esto? ¿Por qué les hago estas preguntas? Porque si es que ya han publicado y no saben más o menos lo que trata este tema hay que tener mucho cuidado ¿Ok? Porque sin saber podemos caer en publicaciones fueras de ética o publicaciones que no la pueden bajar ¿Ok? Y si es que todavía no lo no han publicado o no han hecho este paso pues para eso estamos para que lo hagan correctamente ¿Vale? Muy bien Entonces ya saben cualquier pregunta cualquier cosa me pueden interrumpir hacemos la aclaración y continuamos con la clase en este caso a manera de conversación de amigos para que esta parte de ética en cierto modo es un tanto tediosa porque como les dije hay diferentes puntos pero en conversaciones como amigos en profesor alumno podemos llegar a a poder entrar mejor en la información ¿Ok? Entonces muy bien sigamos sigamos entonces para comenzar esta clase vamos a hablar de una publicación responsable ¿Cómo es que yo defino una publicación responsable? Primero tengo que partir ¿No? El conocimiento básico es una simple definición de qué me está hablando una publicación responsable Publicación es toda divulgación científica es el último paso que hace el investigador para que sus resultados su discusión sus conclusiones se conozcan a la a la población científica y no solamente científica sino a la población que esté acorde a esa información pero ya cuando agregamos la parte responsable cambia ¿Por qué? Se agrega los principios de integridad científica principios éticos principios que todo científico debe tener ¿Ok? ¿Para qué? Para que respetemos la vida ¿Ok? La parte ética es muy importante más aún en medicina ¿Por qué? Porque no incurrimos a problemas de vida humana a la violación de los derechos humanos como tal hay diferentes ejemplos en cuanto a ética en cuanto a investigaciones por ejemplo los nazis hicieron una serie de atrocidades en cuanto a sus investigaciones no respetaron los derechos humanos no solamente los nazis sino los estadounidenses también en ciertos en ciertas investigaciones también hicieron atrocidades en cuanto a la diferenciación entre raza raza blanca raza negra a la raza negra no se le valió sus derechos sus beneficios una serie de atrocidades éticas que por eso mismo para que no se incurra esos perjurios o daños en la vida de esas personas pues se hace estos cursos ¿Ok? Estos cursos son muy importantes ustedes que van a querer o que están iniciando su carrera científica a la par de la carrera que están llevando ¿Ok? Y para eso entonces tenemos que decir claramente que la publicación responsable va a estar acorde al imperativo ético ¿Ok? Que viene a ser publicar los resultados de los sujetos que están implicados ¿Ok? en el estudio para mejorar la atención de salud para que haya un beneficio en esa población por ejemplo si tú quieres estudiar anemia en niños en una zona alejada en una zona alta ¿Por qué vas a hacer ese estudio? Porque para estudiar la anemia tienes que sacar sangre y para sacar sangre tienes que causarle dolor porque obviamente le vas a pinchar le vas a sacar sangre quizás ese niño está con anemia le vas a dar mayor gravedad sintomatológica le vas a dar mareos vas a dar frialdad entre otros síntomas ¿Ok? Entonces ¿Para qué vas a hacer eso? ¿Para qué? ¿Qué beneficio trae o qué beneficio es mayor que este daño perjurio mínimo? Pues el de publicar ¿Por qué? Porque estos datos lo van a leer personas que pueden generar algún cambio si tú no puedes generar algún cambio vas a ser parte de la decisión de otro científico por ejemplo tú como estudiante evaluas ese niño haces ese estudio pero concluyes ¿Y qué pasa después? Tienes que publicar ¿Y para qué es que publicas? ¿Por qué creen ustedes que se deben publicar los trabajos de investigación? Creo que ya me adelanté en esa respuesta pero pueden comentar Ok Uno publica porque necesita dar a conocer los resultados claro necesita dar a conocer los resultados muy bien Miley ¿Ves? Necesita dar a conocer los resultados pero ¿Para qué necesita que yo muestre mi resultado? Lo principal que siempre nos han enseñado es que yo necesito dar mis resultados para que uno sepan qué es lo que está ocurriendo en esa conjuntura en esa situación en ese problema y dos que se toma en cuanto a la publicación responsable es que si es que tú has hecho un daño un perjuicio a esa población en todo tu proyecto de investigación por eso es que yo necesito publicar mis resultados Juan entonces si es que yo he dañado a las personas y he tenido poco beneficio no puedo publicarlos ahí viene una parte más profunda si puedes publicarlos pero puedes publicarlos como una publicación con resultados negativos para que tú seas la última persona que hagas un daño un perjuicio y comentes en tus conclusiones o en tus indicaciones sugerencias este resultado no ha sido concluyente por lo tanto es muy perjudicial para la salud y se recomienda no realizarlo nuevamente cosa que se estaba haciendo con las investigaciones por ejemplo con las publicaciones con por ejemplo este del COVID ok no necesariamente del COVID sino del tratamiento del COVID seguramente varios de ustedes han llegado a tenerlo pero el tratamiento inicial según la población sin ninguna base fundamental o estudios preliminares consumían ¿qué consumían? consumían este tapitas de de lejía ok no me acuerdo se me fue el nombre este cloro creo no algo así no se me fue el nombre ok se me fue el nombre pero consumían eso y que era que cuando en ese momento decían no yo consumo esto porque para prevenir como un tratamiento de prevención pero se generaba mayor perjuria mayor prejuicio a su salud y el COVID les tocaba ¿no? se contagian de COVID con las este las mucosas lastimadas lesionadas el COVID arrasaba con entonces uno de uno de esos este de ese cloro de esa lejía que consumían por tapitas mínimas pues era perjudicio dióxido de cloro muy bien Daniela dióxido de cloro ok entonces esas cosas que no están avaladas científicamente generan perjurio de la población y si es que hubiera un trabajo de investigación diciendo hemos realizado todo el estudio pero sabemos fundamentalmente que es perjudicial por eso es que no se recomienda se direcciona el tratamiento ok en eso va direccionada esta parte de publicación responsable que engloba la finalización de un trabajo de investigación además de eso también se se estaba tomando ivermectina que al final pues causaba más efectos adversos que beneficios por lo tanto también ¿no? se hicieron casos retrospectivos donde decían las personas ¿qué índice de mortalidad tenía estas personas en relación a las personas que consumían ivermectina en el tratamiento o en el manejo de COVID y a las personas que no y se dieron cuenta de que las personas con ivermectina morían más había mayor porcentaje de mortalidad que las personas que no consumían entonces otra idea rechazada en cuanto a eso y es por eso que se debe publicar ya sea si sea positivo si sea negativo debes publicar ¿ok? para que como te digo repliquen tu estudio si es favorable y si es no favorable dejen de hacer esas actividades y busquen otras opciones ¿ok? muy bien ahora ¿qué más debemos de hablar aquí? debemos de hablar en la parte de las implicancias en la autoría ¿ok? esto ya lo hemos hablado no hemos dado algunos ejemplos pero cabe mencionarlo cabe tener un apartado en cuanto a las implicancias de la autoría vamos a tener tres implicancias de la autoría la parte social la parte científica y la parte ética vamos a comenzar por el último porque a mi parecer es el más importante siempre en toda publicación si es que tú quieres ser un autor si es que tú eres un autor debes tener principios éticos debes ser transparente al mostrar tus resultados al mostrar tus conclusiones al discutir al mostrar tu metodología debes ser transparente y decir la verdad ser veraz ¿ok? este Juan yo hice un estudio donde mataba conejitos para ver si es que este no corrección esto si lo he visto y me pareció locas ¿ok? en farmacología había un doctor el único doctor que hacía este este trabajo de investigación ¿no? había un estudio donde se veía que se puede persistir la vida unos minutos después al menos con un suero ¿ok? el doctor nunca nos dijo el nombre del suero pero nos dijo que se llamaba suero de la vida ¿y qué era lo que sucedía? en este estudio le sacaba el útero a ratoncitos le sacaba el útero a ranitas ¿ve? para ver las contracciones uterinas ¿ve? lo colocaba en este en un tazoncito ¿ok? con este suero ¿ve? que era electrolitos ¿vale? los colocaba ahí y el útero permanecía vivo unos minutos ¿ok? le colocaba una sustancia tocolítica que le causaba las contracciones uterinas ¿ve? y este útero pues comenzaba a contraerse como si estuviera dando a luz ¿ok? este doctor era muy locoso a mi parecer pero tenía principios éticos ¿por qué? porque nos daba paso a paso y además tenía algo que lo respaldaba que estos estudios se hacían para mantener injertos vivos en Brasil hace unos 10 años me dijo que lo había estudiado e incluso había ido allá con la doctora Jo que era su maestra en ese momento habían ido habían analizado habían estudiado se hicieron con la técnica regresaron a la universidad y lo comenzaron a replicar ¿ve? y por eso es que vieron todo ese proceso ¿ok? siempre con la verdad con la transparencia ¿vale? Juan pero me has dicho transparencia ¿y por qué me dices que no te dijeron el nombre? porque básicamente en su acuerdo científico decía que solamente las personas responsables con ese ese suero se debía indicar su proceso su formación su procedimiento para llevarlo para crearlo entre comillas ¿ve? ¿por qué? porque puede venir cualquier persona fuera de ética y dice ah si es que el útero se contrae puedo hacer que un ojo parpadee o los músculos palpeorales pues comiencen a parpadear aún cortándole la cabeza a una persona cosas así medias alucinadas fueras de ética entonces siempre eso ¿ok? ética siempre ¿vale? ahora en la parte científica ya lo habíamos mencionado ¿no? mejora de beneficio en la población frente a un riesgo vas a buscar el máximo de beneficio para un mínimo riesgo y si no hay riesgo muchísimo mejor aunque es un poco complicado pero igual ¿ok? en lo social para ti como investigador autor ¿ok? vas a tener un prestigio una reputación oye este este autor científico aún siendo alumno ya tiene publicaciones ya está dando cursos ya está realizando este concurso de investigación que te va a subir un poco o mejor dicho que te va a diferenciar de los demás y eso es lo que relativamente se pretende y se requiere ¿por qué? porque te van a ver a ti como una persona a seguir un ejemplo de alguna u otra forma ya sea de la buena entre comillas o de la no tan buena ¿no? oye este muchísimas felicidades ya tienes una publicación de grande quiero ser como tú ya chévere ¿no? tu amigazo tu partner tu mejor amigo ¿ok? o tu flaco tu flaco como quieras ¿ok? pero las personas que tú les caes mal entre comillas ¿no? oye tienen rincor envía como quieras llamarlo o asumir a esa persona ha tenido este ya una publicación yo quiero ganarle quiero este quiero también tener mi publicación y ya de una u otra forma ya lo incentivaste esa que siga con la investigación ¿ok? y las personas que investigan promueven la mejora de la sociedad porque ayuda en la toma de decisión y eso lo que hace una publicación responsable ¿vale? muy bien ahora ¿qué más debemos de saber? que la publicación responsable va a tender a romper las reglas en las publicaciones y avanzar apresuradamente para las personas que no la llevan las personas que no saben tienden a realizar eso ¿ok? Juan yo quiero publicar 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 mira de hecho tales situaciones que hacen que ya tengo 10 publicaciones en un mes vaya tienes 10 publicaciones está muy bien pero ¿has tenido responsabilidad al publicar? ¿has seguido las normas? ¿has seguido las reglas? no entonces de algún momento se te van a caer las publicaciones el prestigio que has ganado con este investigando 20 años 25 años en cualquier momento cae y se ha visto incluso en la pandemia ¿no? un caso X de un departamento de investigación de una universidad X ¿ok? tuvo ciertas controversias al momento de adquirir la población ¿no? una relativamente metida de mano al momento de las vacunaciones ¿todo para qué? para sacar más rápido la vacuna para aumentar su prestigio para avanzar con las publicaciones y eso es desable ¿por qué? porque ahí ese casito creo que se llamaba con la gay algo así ¿ok? tendió al fracaso y como se vio disminuyó o mermó relativamente el prestigio de ese de ese investigador ¿no? en jefe y además en cierto modo el prestigio de dicha casa ¿no? entonces evita por favor los plagios la fabricación y falsificación de información de datos o la accesibilidad de la población evita los conflictos de interés que a mi parecer era lo que sucedía conflicto de interés presión por cierta casa de estudios o presión por la misma población ¿no? y este mira soy tu primo soy tu soy tu tío soy tu congresista soy tu ministro soy tu presidente por favor incluye eso se tiende a incurrir en fueras de ética ¿ok? entonces eso debes tener cuidado si es que lo vas a hacer bueno si es que lo vas a hacer no lo hagas no lo hagas ¿ok? no lo hagas muy bien entonces para estas situaciones se creó ¿no? las mismas revistas y las entes investigadores y los derechos de los humanos crearon obligaciones dos obligaciones ¿ok? una obligación de publicar resultados negativos ¿ok? oye tu estudio ha sido negativo no quiero publicar tienes que publicar públicalo por lo que ya te comenté ¿ok? ok tu estudio es negativo pero esperemos que tú seas la última persona en que lo realice ¿ok? para que otras personas no cometan estas injurias perjurias ¿ok? a los pacientes y causarle dolor que es lo que no debemos de hacer ¿ok? entonces publica igual tus resultados negativos ¿ok? Juan tengo 10 estudios como antecedentes donde me dicen que al retirarle el apéndice a una persona esta persona no siente dolor ya después pero yo tengo este estudio mi estudio donde tengo que yo le he sacado el apéndice por apéndice obviamente a 500 personas y las 499 personas aún sienten dolor ¿qué hago? si es que 10 antecedentes son beneficiosos que ya no sienten dolor pero yo tengo este estudio que dice que si siente dolor pública públicalo para que vean que tal vez esas 10 publicaciones copiaron plagiaron y tu publicación es verdadera o para que digas el procedimiento que tú has hecho tal vez no es el adecuado y se continúa el dolor o quizás muy arriba o muy abajo quizás no sabemos pero en algún momento alguien lo va a observar y alguien va a hacer alguna referencia de tu de tu artículo para tratar de modificar ¿ok? no sabemos todavía si son positivos o negativos a tu parecer son negativos sí ¿por qué? porque los antecedentes dicen que no hay dolor pero en ti hay dolor en tu artículo hay dolor entonces por favor públicalo igual Juan este me han operado bueno Juan este he hecho una publicación de una operación en la vista y dice que este se cierra completamente el párpado ¿ok? pero en mi estudio no cierra completamente se queda dos tercios abiertos este y genera este daño corneal ah ya entonces públicalo igual públicalo públicalo hace 50 años ¿ok? hace 50 años se publicó un artículo donde decía que en las amigdalitis recurrentes se debía extraer las amigdalas ¿ok? hacer una amigdalitis pero se hizo un estudio retrospectivo de 50 años en el 2005 2010 aproximadamente donde decía que hacer amigdalitis a niños con amigdalitis crónica generaban perjurio al sistema inmunológico y tendían a ser cuadros infecciones posteriores a los 30 40 a 50 años las personas se morían por una infección una sepsis ¿ok? Juan pero yo soy ese investigador yo he dicho tengo 70 90 100 artículos que me dicen que las amigdalotomías son positivas que tratan ese cuadro y que no generan ninguna consecuencia pero en mi caso he visto que si hacen consecuencias publican y es así que se publicó se publicó y lo observaron lo observó el Ministerio de Salud peruano lo observó la parte de Chile la parte de Argentina y la parte de Colombia ¿ok? y ahí realizaron también sus estudios y a nivel este global también la OMS observó eso y dijeron no acá tenemos que cambiar las decisiones en una amigdalitis no podemos quitarle las amígdalas al paciente tenemos que medicar 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 ¿por qué? porque las amígdalas son el primer sistema de defensa inmunológico ¿ok? donde ayuda a la maduración y formación de de macrófagos de linfocitos no recuerdo exactamente los dendrocitos ¿ok? presentes en las amígdalas ¿para qué? para que evitemos alimentarnos con sustancias perjudiciales que contengan alta cantidad de bacterias o microbios ¿ok? para evitar así un daño o una infección severa ¿ve? entonces por esa publicación disque negativa ¿ok? disque negativa se cambió la decisión y se debió por un mejor rumbo ¿ok? por eso publica nada más publica publica así se haga positivo o negativo tú no sabes ¿ok? publica y debes registrar los ensayos clínicos ¿cómo así? Juan este estoy haciendo mi tesis o voy a hacer mi tesis ¿por qué me piden primero que registre mi tesis y que después haga mi artículo de investigación por esta obligación por esta obligación ¿por qué? porque si es que los resultados son verdaderos o son falsos si son verdaderos se van a replicar ¿ok? va a salir lo mismo en China en África en Europa en cualquier lugar va a salir relativamente esos mismos valores ¿ok? Juan pero si salen diferentes puedes observar tú mismo en qué proceso de tu desarrollo de proyecto de investigación en tu trabajo de investigación o en la misma publicación has fallado y puedes hacer una federata recopilarlo rehacerlo modificarlo ¿ok? para evitar un daño perjuicio ¿ok? eso son las dos obligaciones que nosotros tenemos como autores para publicar ¿ok? para publicar muy bien entonces para ya entrar relativamente de lleno a la publicación responsable ¿ok? debemos tener en cuenta los los actores que van a estar implicados ¿ok? en la responsabilidad al publicar van a estar implicados dos actores ¿ok? hasta tres pero vamos a hablar de dos ¿ok? el autor o los autores y el editor o los editores ¿ok? los editores son los que te observan tu estudio que tú como autor has mandado ¿ok? ellos de la revista te lo observan te dicen oye ha fallado acá arréglalo oye has hecho esto arréglalo ¿ok? los editores no deben tener conflictos de interés nada que por ejemplo oye tengo un amigo que es editor de la revista del Instituto Nacional de Enfermedades Tropicales del Perú me ha dicho que mande mis estudios que le ponga mi nombre y él me lo va a aceptar tal cual así que mandemos mandemos no no es así ¿por qué? porque hay una revisión por par esta revisión por par si es que no la has escuchado todavía hace referencia a que solamente el el agente revisor o el editor revisor va a leer tu artículo ellos se encargan de ahorrar tu nombre te colocan una cifra ¿ok? de publicación o de recibido ¿ok? y tú entras a la revisión con ese número ese código ¿ok? entonces ¿para qué? para evitar los conflictos de interés para evitar los favoritismos para ser 100% intangibles 100% veraz y aceptar y no aceptar decir las cosas tal y como ¿ok? y eso mismo también pasa al momento de la parte de concursos de investigación tú te presentas pero al momento de mandar tu 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 trabajo de investigación tu artículo lo que te estén pidiendo te colocan un código ¿ok? con ese código entras al concurso ¿ok? código y título de este de de la investigación y tú como autor debes decir siempre lo que has hecho oye Juan le he dado a un paciente 150 gramos de de azúcar a un paciente diabético le he dado 200 gramos de azúcar le he dado 10 gramos y no le he dado nada de azúcar quizás la azúcar hace tóxica es tóxica en los pacientes diabéticos y si le aumentas los gramos puede generar mayor toxicidad sí igual debes mencionar ok Juan pero ¿cómo es eso? o sea me está diciendo que que es posible hacer eso es un ejemplo ok es un ejemplo ok tampoco te vas a ir tan a lo largo ¿no? para eso previamente pasas por un estudio tienes tu asesor que te dice oye eso está fuera de ética eso no se puede realizar esto es posible que se realice vamos ok esas dos muy bien muy bien entonces con esto con esto de responsabilidad ya lo hemos visto las obligaciones las definiciones ya hemos hablado de la publicación responsable ahora vamos a pasar a las publicaciones redundantes ok ahora para ustedes ¿qué es redundante o qué hace referencia a algo redundante? ¿qué creen ustedes que es algo redundante? algo repetitivo que se repite claro es eso ok algo que redunda pero ¿qué redunda? redunda en la parte de repetición se copia se duplica se repite ok eso ya lo tienes presente ahora una publicación redundante es relativamente lo mismo pero en el campo de publicación de trabajo de investigación entonces es que un mismo autor o un grupo de autores publiquen la misma hipótesis el mismo método los mismos resultados conclusiones en total o el trabajo en investigación en total de un estudio o más para sacar varios artículos y beneficiarse del mismo y generar mal información al momento de citar las fuentes tal vez ok entonces una publicación redundante es que un grupo de autores publiquen uno o dos artículos con la misma información menos información o fragmentado ok muy bien y para eso vamos a tener diferentes grupos ok diferentes tipos de publicación redundante hay una publicación redundante ok hay una publicación redundante que está avalada que es autorizada ok a esta publicación redundante autorizada se le llama publicación duplicada autorizada ¿por qué? porque la revista te da a ti la el beneficio ok de publicar otra vez pero en otro contexto ok por ejemplo yo como investigador mando mi revista mando mi mi artículo a la revista de la facultad de medicina humana de la universidad Ricardo Pala la revista de la Ricardo Pala mando mi publicación y le digo este esta publicación es una publicación trascendental que no solamente afecta acá a a la parte peruana a la parte de estudiantes sino también afecta a otros países como por ejemplo si mi publicación fue en los en las épocas del cóler ustedes saben que como país nosotros fuimos pioneros en el tratamiento de cóler ok una doctora hizo un estudio donde le colocaba cuatro este cuatro infusiones ok de cuatro infusiones hidrosolubles ok para que mi paciente que tenía cólera y se estaba deshidratando no se deshidrate y pueda sobrellevar esta pandemia que el cólera fue pandemia entonces llegó realizó publicó supongamos que era de la rich publicó en la Ricardo Pala ok Juan pero es de conyuntura mundial ah no te preocupes dice la universidad o la revista vamos a publicarlo en el New Journal Medicine Tropical ok que es la revista de medicina tropical ok de Inglaterra o vamos a publicarlo en una revista de África vamos a replicar esta este artículo en una revista estadounidense ¿por qué? porque es de interés mundial local mundial diferentes sociedades una sociedad peruana una sociedad no sé sudafricana ganesa de África una sociedad asiática una sociedad europea que es de importancia para ese estudio ok y por eso es que debe tener esa singularidad ok diferentes sociedades diferentes idiomas como se muestra acá en las sugerencias la aprobación de la revista en cuanto a la otra revista que se vaya a publicar la revista que se publicó y la revista que se va a publicar deben estar en mutuo acuerdo y por eso también están las publicaciones indexadas ok que se van a replicar que por cierto la revista de la Ricardo Palma está indexada por lo tanto puedes tener un artículo pero cuentan como dos que ahorita quizás al final te lo puedo explicar ok la prioridad de publicación si es que es una revista primaria que viene a ser la Ricardo Palma una revista local puede decir este artículo es de conjuntura mundial vamos a replicarlo ellos tienen la facilidad de hacerlo el público objetivo que ya te lo comenté no idioma edad sexo condición reproducción fidedigna tal cual se hizo en la primera revista la publicación se tiene que hacer en la siguiente revista no se tiene que omitir nada la referencia cruzada Juan ¿qué es referencia cruzada? referencia cruzada es que tú como autor menciones en tu publicación que va a ser una publicación duplicada ok que digas primera publicación en la revista Ricardo Palma en la segunda revista que va a ser el New Journal ¿no? ok entonces como tenemos acá este ejemplo ¿no? de los profesionales de la salud para el nuevo siglo la transformación educativa para fortalecer el sistema de salud en el mundo ok de manera interdependiente fue de conjuntura mundial y se duplicó uno de los puntos que hace que esta duplicación esté autorizada es lo resaltado ¿por qué? porque ahí mencionan que es una referencia cruzada que esto ya ha sido publicado a nivel nacional si ha sido publicado a nivel nacional puedo lanzarlo a nivel mundial en otra sociedad cediendo los permisos de derecho de autor a la revista ok para que ella maneje la formulación la estructura a lo que le compete ok muy bien este este es la única el único duplicado o la única publicación duplicada autorizada porque las siguientes ya no son autorizadas y se está incurriendo en una falacia una falsedad en cuanto a las publicaciones ok como tenemos el caso por ejemplo de la duplicada no autorizada ¿no? donde incluso pueden afectar tu prestigio por ejemplo en este caso ¿no? este caso fue de Colombia y se menciona se mencionaba la parte de la calidad del estudiante al momento de consumir consumir drogas me parece no recuerdo exactamente pero lo que se mencionó aquí es que una publicación se hizo en Colombia y otra publicación se hizo en Venezuela situaciones semejantes misma población entre comillas sudamericana mismos estudiantes o mismo estudio pero no se llegó a comentar la parte de que haya habido una referencia cruzada o sea que el duplicado siguiente diga este que ya ha sido publicado previamente lo hizo pasar como si fuera algo novedoso la primera publicación algo nuevo entonces un estudiante un investigador X comenzó a buscar supongamos que quieras ver los estudios cómo afecta las drogas en los estudiantes o la percepción en los estudiantes entonces buscas percepción estudiantes drogas y te salen dos artículos oye estos dos artículos uno es de aquí de Colombia y el otro de Venezuela y vamos a ver los autores son los mismos autores vamos a ver los objetivos son los mismos objetivos resultados hipótesis todo es lo mismo pero no hay una cifra un cifrado correcto entonces es una duplicada no autorizada y yo como investigador puedo hacer una carta al editor como lo hizo esta persona en la revista peruana este hizo una carta al editor este señor editor esta publicación ya ha sido publicada en tal lugar con los mismos resultados la misma población la misma hipótesis todo el proyecto de investigación todo el trabajo de investigación es el mismo por lo tanto hay redundancia y no hay una referencia cruzada por lo tanto es una duplicación no autorizada ok y el el editor te va a decir Juan pero como te has dado tu cuenta de eso porque te has dado cuenta de que es una duplicada no autorizada porque he seguido las sugerencias que me dieron en el curso por ejemplo he visto que los autores se han cambiado han omitido ciertos autores eran en el primero cinco autores ahora son siete ahora son tres ok han cambiado la composición en los autores o han cambiado el orden por ejemplo estaba no sé Diana Daniela Mariela Ana Ale cinco autores así en ese orden pero después cambiaron Ale Mariana Daniela Diana ok cambiaron el orden de la de los autores para que salga como que es otra revista ok o es otra publicación eso también es parte de de las eficacias o lo que puede decir que es una publicación una publicación no autorizada modificación en el título por ejemplo mi título antes era este percepción de las drogas en estudiantes de medicina perce y ahora mi título actual es percepción de las sustancias ilícitas en académicos de medicina sinónimo pero al final sigue siendo el mismo título entre comillas te da la misma conclusión el mismo contexto ok modificaciones en la sección por ejemplo puedo omitir ciertas partes de de mis conclusiones de mi de mi discusión va a generar algún cambio ok alteración en los artículos vendría a ser lo mismo y aquí sobre todo se viene a ver la parte de la intencionalidad vale la siguiente la siguiente viene a ser la llamada salam la publicación salam Juan que salam salami es un término europearizado o tal vez americanizado ok que hace referencia a un jamón ok un jamón cuando tú pisas un jamón en la panadería y este el jamón te lo parten en trozos no este en en ciruglito se me fue el nombre ok pero ya te lo parten así ok te lo cortan 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 es lo mismo acá el salami es la fracción ok es una publicación fragmentada por ejemplo acá tenemos no este este autor no que se apellida miranda jj todavía jj miranda no sale el mismo autor pero tiene cuántas cinco publicaciones ok tiene cinco publicaciones este mismo autor en diferentes lugares pero esta publicación primero habla de los objetivos no por ejemplo si yo quiero ver acá este la vacuna la vacuna del COVID ok tengo mis pacientes este mayores de 80 años le he dado la vacuna saco un estudio tengo mis pacientes de 70 años le doy la vacuna saco un estudio tengo mis pacientes de 60 50 40 años saco mi estudio eso no es correcto ¿por qué? porque lo estás dividiendo lo estás fragmentando por el grupo etar ok y encima cambias el orden cambias el título cambias este la composición y cambias o bueno no presentas la parte cruzada para decir que es una parte este una parte legal una un duplicado autorizado y para prevenir eso hay ciertas excepciones ok mi estudio es muy grande tengo un millón de pacientes tengo todo el Perú con las vacunas puedo hacer un salami sí ahí sí porque el tamaño del estudio es grande si es pequeño no puedes hacer si es grande sí puedes hacer si es que tengo varios objetivos mis objetivos son 70 objetivos no muchos 15 objetivos 20 objetivos y mis resultados van en referencia a esos 20 objetivos Juan ¿qué puedo hacer? fragmenta es válido Juan tengo dos estudios ¿lo puedo fragmentar? no lo puedes fragmentar si mi protocolo es corto mi protocolo es largo de gran tamaño puedo en cuál de los dos puedo fragmentarlo en el de gran tamaño y tienes que mostrar todo el estudio y además citar las publicaciones previas ¿qué quiere decir eso? por ejemplo si son cuatro estudios cuatro fracciones es decir esta este estudio pertenece al estudio macroscópico o estudio macro de el trabajo de investigación previamente publicado y lo colocas así ¿ve? pero en esta parte este autor Miranda no hizo eso por lo tanto esas cinco publicaciones se retiran de las revistas y se queda con una o en todo caso hay contra hay contras al realizar esto que lo vamos a ver más adelante ¿ok? y por último las publicaciones infladas ¿ok? las publicaciones infladas hacen referencia a agregar algo por ejemplo en este caso hablamos de amebas de vida libre en lesiones cutáneas un reporte de cuatro casos me parece que era en Amazonas cuatro casos de reporte de amebas libres con lesiones cutáneas bueno lesiones cutáneas causadas por amebas de vida libre este autor recibió un caso más ¿ok? y dijo ah ya no tengo cuatro tengo cinco pero ya publiqué el de cuatro ¿puedo publicar los cinco para hacerlo más infladito? no pero en este caso el autor lo hizo ¿ok? el autor entonces hizo un artículo de cuatro reportes de casos y otro artículo de cinco reportes de casos es la misma conclusión es el mismo trabajo mismos objetivos mismo este misma discusión mismos mismas conclusiones todo era lo mismo solamente se agregó un paciente más un reporte de casos más no hay diferencia Juan entonces si es que yo hago una diferencia ¿puedo publicarlo? sí por ejemplo se hace este que cuatro casos si es que así hubiera querido este autor hacer cuatro casos publicados según un tipo de tratamiento ¿ok? un tratamiento no sé este anti-amibial ¿ok? y otro el quinto caso se llevó un tratamiento paliativo ¿cuál hubo mejoría en el tratamiento paliativo? supongamos es una es un ejemplo ¿ok? ya en el tratamiento paliativo ¿cambió? sí cambió porque aquí este estos casos mostraron menos este menos mejoras menor cantidad de mejoras que en el otro caso donde el tratamiento era paliativo entonces por esa razón sí se puede publicar y es válido si es que sale lo mismo no es válido ¿ok? si es que se publica estudios preliminares que no se hayan citado no es válido ¿ok? si hago un diseño de estudio idéntico no es válido si hago un manejo de estudio no es válido se tiene que cambiar incluso cambiar la evolución cambiar el tratamiento ¿vale? para que sea válido y no llamarse una publicación inflada ¿vale? muy bien hasta aquí chicos alguna pregunta alguna duda ¿vale? ¿vale? un duplicado un duplicado ¿qué hago? reporta ¿ok? reporta una carta del editor que cuenta como publicación incluso para ti así que puedes hacerlo o este por la misma ética que tú ¿ok? ¿cómo es que puedes detectar por la misma este por el mismo afán del tema ¿ok? buscan ¿no? este no sé tratamiento con ivermectina oye este este autor tiene dos dos artículos que hablan de lo mismo pero solamente cambian el orden del autor cambian este el título pero hablan de lo mismo ah ya lo detectaste ¿cómo lo detectas? en google escolar colocas el nombre ¿ok? colocas el nombre del autor y te sale todas las publicaciones ¿ok? ah ya chévere te sale todas las publicaciones y ahí puedes ver ah son diferentes títulos pero vamos a leer porque he encontrado justo este este duplicado que estoy seguro que es una redundante y si quieren no lo han mencionado pues ya ¿ok? pero este trabajo lo hacen los editores los editores para evitar que haya una carta del editor porque desprestigia la revista desprestigia al autor comienzan a hacer eso pero no se toman el tiempo de hacerlo manual sino lo hacen con software en este caso puede ser un 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 que es el más utilizado o un crochet ¿ok? el más utilizado es el de ya ¿vale? ya entonces Juan lo detecté ¿qué hago? ¿o qué hace el autor? si es que yo quiero hacerlo si es que yo quiero hacer una publicación doble para que nadie lo vea y este y hacer crecer más publicaciones ¿qué puedo hacer? ¿o qué consecuencias puedo tener? Juan ayúdame por favor porque le he mandado dos revistas y no he hecho este me he olvidado que lo he mandado a un lado y le he enviado a otro lado ¿qué puedo hacer? primero las consecuencias el editor si es que lo ha visto y ve la publicación te puede informar y lo mínimo te puede rechazar la publicación diciéndote las políticas de esta revista no admiten este tipo de publicación incluso te pueden vetar ¿ok? te informa te rechaza y te veta no publicas más en esa revista ¿ok? y en la otra también ¿no? y tú como autor ¿qué puedes hacer para evitar eso? pues avisa oye este artículo ya ha sido publicado incluso lo estoy citando pero es un conjunto de ya que mi trabajo de investigación es muy grande mi población es demasiado por eso es que lo estoy fragmentando por eso es que estoy agregando más casos estoy entre comillas inflándolo pero ya está este es por esta razón haya subsanado te hace se publica ¿ok? pero en ese caso no haces eso te informa a ti te rechaza te sanciona y si es que hay chance te puede decir oye arregla esto pero además va a informar a tu institución en ese caso ¿no? la mayoría de nosotros espero que sean de la Riches y son de otras universidades ahí coméntemelo este en este caso ¿no? el INICIP que es el instituto de ciencias biomédicas encargado de todas las publicaciones de la Arregla Palma este le avisan los editores a esta institución y esta institución pues dice no le doy mi respaldo más a este autor o a estos autores ¿por qué? porque no están siguiendo lo veraz lo trascendental y me va a disminuir el prestigio va a afectar a mis otros autores que dicen este que están teniendo varias publicaciones y así afecta a mí como imagen institucional lo retiro del plantel si es que estás trabajando para ellos si es que estás recibiendo financiamiento de ellos te sanciona ¿ok? pierdes todo todo el resto ¿vale? y la institución pues ya te investiga te sanciona o te hace un curso de seguimiento de pautas lo más posible ¿ok? entonces así es como se maneja ahora ¿qué tips te doy a ti? que evites los errores errores mayores y errores menores por ejemplo errores mayores trata de colocar igual los autores porque ya hemos visto que se fijan en el en el orden de los autores ¿ok? trata de evitar eso si es que vas a decir que es una duplicada autorizada evita eso porque si no si es que no haces eso van a tender a pensar de que lo estás haciendo adrede que es intencionado ¿ok? ahora mantén el título quizás puedes poner este un agregado más pero comenta comenta al editor señor editor este es un duplicado por tales motivos tales causas ¿ok? y la falta de numeración de páginas volúmenes al momento de las citas ¿ok? al momento de las citas que son lo que mayormente te rechazan las revistas por hacer un mal citado de artículo ¿ok? errores mayores como por ejemplo incorrecto material citado puede decir oye en este artículo me dice que la ivermectina es muy buena que sirve para la prevención del COVID ¿ok? por eso es que lo estoy citando supongamos por eso lo citas pero el editor revisa ese artículo y dice oye acá no dice eso habla de la ivermectina nada más pero no dice eso ah entonces rechaza ¿vale? citado incorrecto no por ejemplo te olvidaste de una coma o un número el nombre vas a hacerlo mal entonces esas características hacen que tu estudio tu trabajo de investigación te rechaza ¿ok? material atribuido de otros autores copias y pegas plageo ¿ok? o plagio que ya lo han visto me parece que lo van a ver bien cita de texto o no citar ¿no? eso concluye a un plagio como tal y con eso pues hemos acabado si tienen algunas preguntas si tienen algunas dudas algunas acotaciones pues lo vamos a estar leyendo ¿sí? muchas gracias Juan por la ponencia esperamos que podamos contar contigo para alguna otra oportunidad y si alguna chicos tiene alguna pregunta cualquier duda si chicos estamos para ayudar o sea a la a la a la a la a ustedes mismos me pueden escribir Juan necesito ayuda con esta publicación por favor o Juan estoy teniendo tales problemas necesito una guía o de cualquier modo cualquier tipo pues ya saben dónde a encontrarme ok cualquier cosa estamos al pendiente chicos chicos